Dios, alábale, alábale, alábale al Señor, bendito sea Dios, aleluya, a ver todos, cuatro están contentos, quien vive, y a su nombre, todos y a su nombre, aplauso contento para Jesús, contento, contento esas palmas para Cristo, bendito sea Dios, gloria a Dios. Amén, vamos a la palabra de Dios para alegrarse un poco más, ahora su Biblia en San Mateo en el capítulo 10, versos 34, como subtítulo dice Jesús, causa de división, nos ponemos de pie por favor, tienen Biblia o no, gloria al Señor, cómprese su Biblia para que usted la lea. La Biblia es la palabra de Dios, amén. Y la persona que cree en Dios debe leer la Biblia, me está escuchando, Jesús le dijo al pueblo escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Amén. Amado visitante, fuérzate, cómprate una Biblia y leilo. La Biblia debe leerse todos los días. El Señor dice, de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas conforme está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le aconseja a la humanidad que la Biblia debemos de leerla de día y de noche para que hagamos conforme a todo lo que está escrito. Y el Señor dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que las cosas le salgan bien o le salgan mal? ¿A cuántos quiere que le salgan bien las cosas? Levanta su mano. Yo quiero que me vaya bien. Ya, yo quiero que me vaya bien. Y como quiero que me vaya bien, trato de leer la Biblia con la ayuda de Dios. Y usted también lea, ¿por qué no lee? Aleluya. Cada vez que usted lee la Biblia, usted está alimentando su alma. Cada vez que usted está leyendo la Biblia, usted más va a iluminar su camino. Salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Señor. Salmista también dice, más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. Aleluya. Lea la Biblia, ya. Usted lee la Biblia, usted va a ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. ¿Me entienden? Y Dios va a estar con usted y usted va a estar con Dios. Pero lean la Biblia, pues todos los días deben de sacar un tiempo para leer la Biblia. ¿Me está escuchando? Todos los días deben de sacar un tiempo para leer la Biblia. Y por la noche también, antes de acostarse, antes de ir a su cama, momento de sentarse y leer la Biblia. Leer unos dos, tres capítulos, después ya hora y se va a dormir tranquilo. ¿Me está escuchando o no? ¿Por qué no hacen eso? Aleluya. Pero son poquísimos lo que leen la Biblia. Aleluya. Vamos a leerla. Usted no ha leído, vamos a leer acá todos juntos, ya. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque no he venido para, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Y a la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Levante su mano, ahí nomás, levante su mano, oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. A ver todos, glorifica. Gloria, gloria, gloria a Dios, diga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón para entender las Escrituras. Salva mi alma, salva las almas, Señor. Utiliza mi labio, mi boca, mi lengua. Glorifícate, Señor, en espíritu, en verdad. Gloria, gloria, gloria a Dios. Día gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, Señor, tu bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomen asiento, siéntese. Siéntese cada uno en su respectivo lugar. No converses, no se distraigan. Atento aquí adelante a lo que vamos a predicar. El Señor dice, no soy vosotros que habláis, sino el Espíritu, mi Padre, que habla en vosotros. Amén. Dios se agrada cuando alguien le escucha atentamente. Bendito sea, bendito sea Dios. La palabra de Dios nos habla en Hechos capítulo 4, versos 8 en adelante, en Hechos capítulo 8, versos 4 en adelante, de la predicación del Evangelio en Samaria. ¿Quién fue a Samaria a predicar? ¿Quién fue a Samaria a predicar? Un diácono que se llamó Felipe. Amén. Así como el que le habla también es un diácono. Pero vamos a ver un momentito. Ah, gloria a Jesús. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versos 4 en adelante. Aleluya. A ver, vamos a ver aquí cómo escuchaban la gente cuando Felipe predicaba. Hechos capítulo 8, versos 4 en adelante. ¿Encontraron o no? Dice acá. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Quién fue a Samaria a predicar? Felipe. Ya, era un diácono. ¿Y qué cosa predicaba? ¿De quién hablaba Felipe? De Jesucristo. Ya. En el Evangelio se habla de Jesús. No se habla de cualquier cosa. Ya. Cuando alguien predica el Evangelio, habla de Jesús. Habla lo que está escrito en la Palabra de Dios. Te escuchando. Entonces, Felipe hablaba de Jesús. Sigo leyendo. Dice. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe, ¿cómo escuchaba a la gente? Unánime y atentamente. Así se escuchaba. No es que cuando el predicador está predicando, yo voy a estar conversando, voy a estar distraído, voy a estar caminando por ahí. No, no, no. Están predicando la Palabra de Dios, se escucha atentamente. Ya. Y mira, cuando la gente hace eso, mira cómo Dios hace grandes cosas. Dice. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué es lo que Dios hizo en aquel día? Grandes señales y prodigios. Hizo Dios grandes milagros en aquel lugar, en San María. En aquel día cuando Felipe estaba predicando. Yo creo que el día de hoy también aquí vamos a ver la gloria de Dios. Hoy día vamos a orar para que Dios haga milagros, para que mi Dios haga señales y prodigios. A ver, que sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Gloria al Señor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos grandes, salían estos dando grandes voces. ¿Qué pasó? Los demonios comenzaban a gritar, salían dando grandes voces por la boca de las personas. ¿Se acuerdan? Ese es el evangelio. El miércoles anterior también los demonios gritaron terriblemente. El domingo también tuvimos campaña, también los demonios comenzaron a gritar. Yo creo que hoy día también los demonios van a gritar, porque Dios está aquí para hacer maravillas. ¿Quién vive? Dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había cojos, había paralíticos y eran sanados. Dice, y así es que había gran gozo en aquella ciudad. Viendo a los enfermos ser sanados, viendo a los paralíticos levantarse y caminar, la gente quedaba, ¿cómo quedaba? Contenta, contenta, alegre, llena de gozo. ¿Te escuchas, doctor? Por eso el Señor dice, el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Ese es el evangelio, amado visitante, ese es el evangelio. Y ese evangelio el Señor Jesús mandó a predicar por todo el mundo a toda criatura. Y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí tenemos la invitación para la gente que quiere ser salvo. Gloria al Señor, debe arrepentirse y debe bautizarse. El 22 de septiembre hay bautismo en las aguas. Bautícese para que usted se salve. Si usted sigue leyendo, Gloria al Señor, más adelante. Ahí vamos a seguir leyendo. Aleluya, escucha acá. Siguimos leyendo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué había tanta gente endemoniada en Samaria? ¿Por qué los demonios salían gritando por la boca de las personas? En Samaria había un brujo, y un terrible brujo, que lo había engañado a la gente diciendo que tenía el poder de Dios. Y el brujo no tiene el poder de Dios. El brujo tiene al diablo en su corazón. ¿Me entiendes? Pero el brujo, como es mentiroso, nunca te va a decir que está con el diablo. El brujo, para engañarle a la gente, dice que tiene a Dios. Y la gente ignorante, que no conoce a Dios, se deja engañar. A él te lo había engañado. Escuchen. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo los había engañado, con sus artes mágicas. ¿Y cuántos de ustedes que están aquí también habrán ido al brujo? ¿Cuántas mujeres que están aquí también habrán ido al brujo en la ignorancia? Muchas veces cuando estaban enfermos, cuando estaban sufriendo por ahí una angustia, un dolor, han ido al brujo. Hoy día pídale perdón al Señor, dile, Señor, perdóname. Hay hecho esas cosas por ignorante. Pero, Señor, ahora quiero que me perdones. Pídale perdón a Dios. Porque si una persona se muere visitando al brujo, lamentablemente va a ir a la condenación eterna. Al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amén. En la ley, no sé si usted ha leído, en la ley nos habla la palabra de Dios que antiguamente, a los brujos, a los hechiceros, ¿qué lo hacían? ¿Qué lo hacían cuando encontraban a un brujo en hechicero? Lo mataban. No permitían. Y la gente cuando vean eso, tenían temor. Ahora no, el brujo hace lo que quiere. Hay veces brujos que salen hasta por la radio, contratan programas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hasta las autoridades visitan a los brujos. Hasta las autoridades están metidos ahí en la brujería, en la hechicería. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Cristo. Porque si hubiera una autoridad, que de verasmente es una autoridad, no permitiera esas cosas. Porque la brujería, la hechicería es maldad. Hay mucha gente que se ha quedado paralítica por obra de brujería. Hay mucha gente que está con tumores por obra de brujería. Porque alguien fue por envidia, fue al brujo y pagó para que le hagan brujería. Y hay gente tan malvada que hasta su propia familia le hace brujería. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Cristo. Entonces, maldad. Si hubiera una autoridad, de verasmente autoridad, le diera un ultimátum que desaparezcan los brujos. Y los brujos desaparecieran. Pero no, pues. Hasta las autoridades practican la brujería. Hay gente política que son políticos. Gloria a Jesús, que van al brujo para que el brujo los ayude. Qué terrible, ¿sí o no? Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, dice acá. Este brujo lo había engañado a la gente mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando llegó el diácono Felipe allá, dice. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, o en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando llegó el diácono. Pero cuando llegó Felipe, hablarle de Cristo, hablarle del evangelio, la gente dejó de creer en la brujería. Dejó de creer al brujo. ¿Se da cuenta? Porque sus ojos se le abrieron, porque sus ojos se le abrieron, se le abrió el entendimiento, se dieron cuenta. No, estamos mal. El diablo nos ha engañado. Ahora ya no creyeron al brujo, creyeron a Felipe, que predicaba el evangelio. Y señal que creyeron en Dios, se bautizaban hombres y mujeres en el nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Gente inteligente, ¿sí o no? Oiga, si usted piensa bonito, brutos, brutos, no eran tanto, ¿ah? Claro que el diablo los había engañado porque nadie les enseñó la verdad. Pero cuando creyeron en el evangelio, ya no. Ellos se dieron cuenta que estaban mal. ¿Me entienden? Que el brujo los había engañado, no. Ahora nos convertimos al evangelio. Ahora nos convertimos en hijo de Dios. Y se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y cuántos están creyendo en el evangelio? ¿Cuántos están creyendo en esta palabra? Dían gloria a Dios. Haga lo mismo por lo que hicieron acá. Bautícese. Porque si de verasmente usted que está creyendo en el evangelio, usted se bautiza. Si no se bautiza, usted está aparentando creer. ¿Me entienden? Está aparentando creer. Acá la gente creyó, por eso que se bautizaron. Y el brujo se quedó solito. Escuchen. Aleluya. Y entonces se bautizaban hombres y mujeres. También creó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía. Y estaba atónito. El brujo se quedó solito. ¿Y qué hago ahora solo? Ah, no. Yo también me convierto en el evangelio. Y se convirtió en el evangelio. Aleluya. Qué lindo lo que Dios hace, ¿sí o no? ¿Quién vive? Ese es el evangelio. El brujo también se convirtió en el evangelio. Y este brujo quería andar. Ya no era brujo. Claro, al convertirse ya no. Dejó de ser brujo. Se convirtió en un hermano. Un joven evangélico. Un hijo de Dios. Y quería andar siempre con Felipe. No, yo quiero andar con Felipe. Yo quiero estar al lado de Felipe. ¿Y por qué? Porque dice, Gloria al Señor, viendo las señales y grandes milagros que hacía y estaba atónito. Ese es el evangelio. El brujo no piense que se convirtió en el evangelio porque vio sola vez, escuchó palabras. No, él se convirtió en el evangelio porque vio señales. Lo vio a los paralíticos que se levantaban y caminaban. El brujo dijo, no, esto yo no puedo hacer. O el brujo podrá levantar a un paralítico y hacerlo caminar. No, él no tiene. ¿Por qué? Porque él trabaja con el diablo. Y el diablo no puede sanar a nadie. Ya. O usted piensa que el diablo puede hacer un milagro de sanidad. No, el diablo no puede hacer ningún bien. El diablo, su obra es matar, destruir y hacer todo lo malo. ¿Me está escuchando? La sanidad es un fruto bueno. Y la sanidad le pertenece a Dios. Por eso que el brujo no puede sanar. El brujo le engaña a la gente. Eso sí, ¿quién vive? Cristo. Ya en su nombre. Dios. Entonces el otro se quedó atónito. ¿Por qué él no podía hacer esas cosas? Dios, vio los paralíticos, los cojos sanos y curados. Y dijo, esto yo no puedo hacer. No, no, estoy mal. El diablo me tiene engañado también ante mí. Mejor me convierto al evangelio. Y se convirtió al evangelio. Y quería siempre estar con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que hacía. Y estaba atónito. ¿Quién vive? Cristo. Y aquí hay señales o no hay señales. Cristo. Las mismas señales que tenía Felipe. Tiene la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Cuántos paralíticos aquí se han levantado y han caminado? ¿Cuántos cojos han sido sanados? ¿Cuántas personas que han estado ciegas ahora ven? ¿Sordos que ahora escuchan? ¿Mudos que han hablado? ¿Locos han sido sanados? ¿Y hasta muertos que han resucitado? ¿A qué? ¿Hasta muertos han resucitado? Aleluya. Porque Dios está con nosotros. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y para qué Dios hace esas señales? Para que la gente crea en Jesús. Para que la gente se convierta al evangelio. Deje la tiniebla. Y se convierta a la luz. Salga de la potestad de Satanás. ¿Hacia? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Amén. Ahora, esas cosas no es fácil, sino que uno tiene que esforzarse. Ahora su Biblia, en San Mateo, no, en San Lucas capítulo 13. Vamos a San Lucas capítulo 13. Bendito sea Dios. Vamos a San Lucas capítulo 13. Gloria al Señor. ¿Encontraron? Verso 22. La puerta estrecha dice, las cosas de Dios no es fácil, las cosas de Dios uno tiene que esforzarse. Escucha, amado hermano, escucha, amado visitante. Usted quiere ser salvo, usted tiene que esforzarse, ya esforzarse. Esforzarse. Dice acá. Gloria al Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo, dice Señor, que en aquel día muchos procurarán entrar y no podrán. En otra palabra, muchos quieren ser salvos, pero no van a poder. ¿Por qué no pueden? Porque no se esfuerzan. Porque este camino, gloria al Señor, es de gente que se esfuerza. No es de cobardes, sino de valientes. ¿Quién vive? Este camino no es de gente que se desanima. Hay gente que para, por diferentes motivos se desanima. No, este no es de gente que se desanima. Si de una persona que está firme, está decidido, hasta aún, a perderla, la vida. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Y entonces dice, sigo leyendo un poquito más. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se ha levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros, hacedores de maldad. Ahora, usted que viene a la iglesia, pentecostal, la cosecha, no haga lo malo. En otra palabra, no peque. El pecado ofende a Dios. El pecado es maldad. El pecado te destituye de la gracia de Dios. Aquí el Señor le dice, que un día les dirá, no sé de dónde sois. Entonces, apartados de mí, vosotros, hacedores de maldad. Era gente que creía en Dios, era gente que iba a la iglesia, pero no dejaba de hacerlo malo. Seguía pecando. Y la mayoría de gente hace eso. Viene aquí a la iglesia, ora, alaba, hacen sus ayunos, pero no dejan el pecado. El pecado hay que dejarle como basura. ¿Me entienden? El apóstol Pablo, antes que conozca el Evangelio, su nombre, ¿cómo se llamaba? Era Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso, era una persona totalmente ignorante. Hacía cosas terribles. Dice la Biblia que era un hombre blasfemo. Perseguía a los evangélicos. Aleluya. ¿Me entienden? Hacía cosas terribles. Pero un día, la luz de Dios se le resplandeció. ¿Me entienden? Y él se dio cuenta allí que estaba mal. Gloria a Jesús. Y él pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Una vez que él se convierte al Evangelio, se bautizó y dejó de hacer lo malo. Y él dice, lo he dejado el pecado como basura. ¿Se da cuenta? Comenzó a vivir una vida nueva. Era ahora su Biblia, Felipenses, capítulo 3, versos 7 y 8. Para que usted también haga lo mismo, ya. El pecado se deja como basura. Felipenses, capítulo 3, versos 7. Escuchen. Pero cuántas cosas era para mi ganancia, las estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dejó el pecado? ¿Cómo dejó el pecado? Como basura. Y el pecado es basura. Y la basura no se tiene en casa. La basura, ¿qué se hace? Se bota, pero bien lejos. Aleluya. Así dejó Pablo, el pecado como basura. Aunque ciertamente le daba ganancia, dice. Hay gente que hace lo malo porque gana dinero. Gana dinero. ¿Me entienden? Hay mucha gente que se dedica a la venta de licor. Se pone sus cantinas. ¿Por qué se dedican a eso? Porque ganan dinero. Pero ¿de qué vale que ganes dinero y estás matando tu alma? Está condenando usted su alma, enviándola al infierno. ¿De qué le vale? ¿De qué le vale? Póngase a pensar. ¿Quién vive? Cristo. Y en su nombre. Dios. Entonces, Pablo, haciéndolo malo, él ganaba dinero. Pero cuando la luz de Cristo replanteció en su corazón, dice, gloria a Jesús, este, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dejó el pecado como basura, pero ganó a quién? A Jesucristo. Ahora vamos a Hechos capítulo 19. ¿Cómo Dios utilizaba grandemente a Pablo? Aleluya. Hechos capítulo 19. Busque, busque su Biblia. Aleluya. Bueno, lo voy a leer desde el verso 10, ya. Hechos capítulo 19, verso 10. Ahora ya Pablo convertió al Evangelio, un siervo de Dios. Escuchen. Así continuó por el espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Dónde estaba predicando Pablo? ¿En dónde? En Asia, en Asia. Aleluya. Dice, continuó por el espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora Pablo, hablando de Jesucristo, hablando del Hijo de Dios, hablando del Señor y señores. ¿Quién vive? ¡Hijo! ¡Qué lindo, sí o no! Convierta hacia el Evangelio, bautícese también para que usted también hable de Jesús. Y así goleando, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, o delantarles su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué cosa hacía Dios por las manos de Dios? ¡Milagros extraordinarios, tremendos milagros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Hijo! ¡Y a su nombre! ¡Milagros! Pablo en una oportunidad oró por un muchacho que se murió. Pablo estaba predicando y se extendió el mensaje hasta altas horas de la noche. Y había un joven sentado en la ventana. ¿Ya? Y de repente se quedó dormido y se quedó, se cayó hacia abajo. Cuando la familia fue a verlo, la Biblia dice que estaba muerto. Y se pusieron a llorar. Y Pablo le dijo, no, no se preocupen, tráigalo para acá. Pablo oró a Dios y aquel joven resucitó. ¿Se da cuenta, no? Ese es el Evangelio. ¿Quién vive? ¡Milagros! ¡A su nombre! Pero uno tiene que esforzarse. Regreso a San Mateo donde tuvimos. San Mateo capítulo 10. ¡Aleluya! San Mateo capítulo 10. Bendito sea Dios. Verso 34 leímos, ¿no? Jesús causa división. El Señor Jesús dice, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cuál es la espada? La Biblia. La Biblia. Jesús es el que nos trajo esta palabra. Y esta palabra, ¿y esta palabra habla de quién habla esta palabra? De Dios. Habla de Jesús. Por eso Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son, ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia no habla de otra cosa. La Biblia habla de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Cristo. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sepa eso, ya. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Han escuchado, sí? ¿A quién hay que amarle? De todo corazón. A Dios, sobre todas las cosas. A Dios se le ama más que a papá. A Dios hay que amarle más que a mamá. A Dios se le ama más que a los hijos. ¿Me entienden? A Dios se le ama más que a la familia. ¿Te quieres ser salvo? Haga eso. Hay gente que a la familia ama más que a Dios. A los hijos aman más que a Dios. ¿Me entienden? No, hay que amar a Dios. Sobre todas las cosas. ¿Quién vive? Dice. Y aunque hay que amarle a Dios más que a nuestra vida. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la llorará. ¿Me entienden? Mira, si usted ama a Dios y yo amo a Dios, hay que estar dispuestos aún a dar vuestra vida por la causa del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Hará eso o no? Por eso que ya le dije hace un momento, le dije que el cristiano que va a la vida eterna no es de aquel que se desanima, no es cobarde, sino es una persona que se esfuerza y es valiente. Porque el enemigo va a luchar, va a luchar. Usted se convierte al evangelio, el diablo va a comenzar a luchar y si posible va a utilizar a tu ser más querido. Puede utilizarle a tu mamá, puede utilizarle a tu hijo, a tu hija, puede utilizarle a tu esposa, puede utilizarle al esposo, para que usted no siga adelante. Pero si usted ha creído en Dios, uno tiene que seguir adelante. Por ahí una hermana dice, diácono, ore por mí, mi hecho anotar para mi bautismo. Aleluya, pero mi esposo no cree en el evangelio. Mi esposo es enemigo de las cosas de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Y sabes que le dice, si te bautizas, te olvidas de mí. Mira que pruebas, si te conviertes en evangélica, ya no cuentes conmigo. Y la hermana se pone triste. Ahora, ¿con quién se queda? ¿Se queda con el marido o se queda con Dios? Ah, si a usted le aconteciera eso, ¿a quién usted elegiría? Seguro. Algunos dicen, adiós, porque no le pasa nada. Cuando no les pasa nada, dice, no, yo sigo a Dios. Mi fe está en Dios, yo nunca voy a dejar a Dios. El asunto está cuando te encuentres. Como alguien dijo, entre la espada y la, y la pared, ¿me entienden? Ahí, ahí es lo difícil. Y Dios permite, para ver quién es de verasmente, ha creído en Dios. Dios, yo le digo a la hermana, sigue adelante, no te preocupes. Aleluya. Ora a Dios. Ahí se pelea la batalla, ¿quién vive? Si te conviertes en el evangelio y te bautizas, te olvidas de mí, le dice. No te cuentes, ya no cuentas conmigo. No, aleluya. Pero no es su esposo, ese no es su esposo, ese es el diablo. Sino que la hermana no se da cuenta, piensa que es su esposo. No, es el diablo. ¿Me entienden? La hermana debe orar a Dios y pedir la ayuda a Dios. Yo conozco acá cuantas personas que el diablo ha luchado. Cuando estaba ahí en Chota. Gloria al Señor. Una hermana fue, se anotó para su bautismo. Y cuando su esposo llegó a enterarse que su mujer iba a la iglesia. Y que se había convertido al evangelio. Y estaba preparándose para su bautismo. ¿Sabes qué le dijo? Si tú te bautizas, yo te mato. Yo te mato así. Aleluya, de frente. Yo te mato, le dijo a saber. La hermana temblaba. Aleluya. Y se fue a comunicar llorando a la iglesia. Me dice, ya con ore por mí. Mi esposo me ha desafiado a matarme si yo me bautizo. Hoy le digo, no le creas al diablo. Al diablo no se cree. Él no va a matar nada. Tal vez matará a sus pulgas. ¿Quién vive? Pero a ti no te va a matar nada porque usted ha hecho un compromiso con Dios. O dígame, le digo, o usted está sirviendo. ¿A quién está sirviendo usted? Si usted está sirviendo a Dios, usted sepa que nadie se puede meter contra Dios. Ahora, ¿tú vienes sirviendo a un hombre o alguna persona terrenal? Bueno, tener miedo. Pero si estoy sirviendo a Dios, no te van a matar nada. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces, domingo, él se fue tempranito, cuatro de la mañana, se fue a comprar los quesillos. En eso, la mujer agarró su ropa y corriendo fue a la iglesia. ¿Me entiendes? Se fue a la campaña y se bautizó. Al mediodía ya estaba llegando a su casa. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú me dijiste que el día que yo me bautizo, tú me vas a matar. Pero yo no tengo miedo, quiero decirte que ya me bauticé. Si tú quieres matarme, acá estoy, mátame y me voy con mi Dios a descansar al viernes. Mátame, acá estoy. El hombre no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Corría de un lugar para otro gritando. ¿Pero qué iba a hacer? Pero ni le golpeó siquiera. Pasó unos cuantos días, le pasó eso. Gloria a Jesús. La hermana siguió congregando, congregando. Ya era miembra de la iglesia. Y ella oraba, oraba por su esposo. Señor, ten misericordia. Salva a mi esposo. Llévalo a la iglesia. Después un día llegando el hombre a la iglesia a arrepentirse. Dios, diáconos, anótenme también para mi bautismo. Yo quiero bautizarme. Aleluya. Ahora son miembros los dos. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, se lucha, se pelea. Y al diablo no se cree. El diablo te va a poner tantas cosas. Te va a dar muchos mensajes negativos. Pero usted no crea. Usted crea a la palabra de Dios. Vamos a Jeremías, capítulo 1. Abra su Biblia en Jeremías, capítulo 1. Bendito sea Dios. Aleluya. Jeremías, capítulo 1, versos 4. Escuchen. Cuatro están escuchando. Dían gloria a Dios. Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije. Ah, ah, Señor Jehová. He aquí, yo no sé hablar porque soy un niño. Así dijo Jeremías. No puedo, Señor. No puedo servirte. No puedo hablar porque yo soy un niño. Hay gente que dice. No puedo, diga, con no bautizarme. Porque tengo esto, esto. No diga, no puedo. Usted diga, sí puedo, con la ayuda de Dios. Y me dijo Jehová. No diga, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? No temas. No temas porque yo estoy contigo para ayudarte. Aquí no estamos sirviendo a un Dios muerto. Aquí estamos sirviendo a un Dios vivo. Y Él dice, no temas porque yo estoy contigo para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha atrevido a su iglesia, para bendecirnos, para ungirnos con su poder, para desbaratar las sobras del enemigo. ¿Me entienden? Para atormentar a los demonios. Hay gente que me dice, diácono, ore por mí porque el diablo me está atormentando. ¿Qué le digo? El diablo me está atormentando. Y a veces son miembros. Hoy le digo, Dios no te ha llamado a su iglesia para que te ha atormentado para el diablo o por el diablo. Si no, nosotros tenemos que atormentarle al diablo porque Jesús está con nosotros. ¿Qué a mí? ¿Qué a mí? ¿Cómo me va a atormentar el enemigo? Imagínate. Lo atormentará a la gente que está sin Dios. El diablo puede atormentarle a un ignorante, a uno que anda en pecado. Pero a un hijo de Dios, ¿cómo lo va a atormentar? El hijo de Dios está con Dios. Y el diablo no puede meterse con uno que está con Dios. ¿Quién vive? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir. ¿A quién vamos a destruir? A los demonios, a la sobra, la tiniebla. ¿A quién lo vamos a destruir? A las enfermedades. ¿A quién vamos a destruir? Al pecado. Este, Felipe, que destruyó en Samaria, la obra de brujería. Y lo destruyó por completo. Porque la gente se convirtió, se bautizó, hasta el brujo se bautizó. Se acabó la brujería. Hasta ahí llegó la brujería. Hasta que cuando llegó Felipe, en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Sigo leendo. Para derribar, para edificar y para plantar. Dios nos ha llamado para orar. Hay gente que está enferma. Vamos a orar y Dios te va a sanar. Hay gente que, sus hogares, está a punto de ser destruido. Aquí estamos para orar por usted. Para que su hogar no se destruya. Sino para que su hogar sea edificado en el nombre de Jesús. Hay gente que, gloria al Señor, que su hogar está a punto de destruirse. ¿Y por qué? Porque le han hecho brujerías. De un momento para otro, han comenzado a tener problemas. Las contiendas. Y ya no pueden comprenderse. ¿Me entienden? En su casa viven solamente en pleito contienda. El diablo está haciendo esas cosas. Sométete a Dios. Resístete al diablo. Y el diablo irá de vosotros. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Amén. Amén. En el verso 19. Jeremías capítulo 1, verso 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Se da cuenta? Que lindo es andar con Cristo, ¿sí o no? Es lindo andar con Dios, ¿o no? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Me entienden? Y esto lo podemos comprobar con la Biblia. Ahí vamos a ver acá un caso que aconteció. En Segunda de Reyes. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes. Abra su Biblia, capítulo 18. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Bendito. A su nombre. Bendito. Bendito. Abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 18. Aleluya. Como subtítulo dice, el reinado de Ezequías. Vamos a ver qué cosa hizo Ezequías cuando él comenzó a gobernar. Comenzó a hacer la voluntad de Dios. El diablo, cuando uno hace la voluntad de Dios, el diablo comienza a luchar. Ya. No piense que se queda tranquilito, no. Comienza a luchar. Porque usted ya no va a servir al diablo. Ya, usted ya lo dejó al diablo. Esto va a pelear contra usted. Y nosotros, no hay que tenerle miedo, hay que pelear contra el diablo. ¿Quién vive? El diablo. Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veintiún, este de veinticinco años. Y reinó en Jerusalén veintinueve años. Y el nombre de su madre fue, ave, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Qué cosa hizo Ezequías? ¿Qué cosa hizo? Lo recto, lo que es bueno, lo que es agradable. Lo que malo no se hace, ya. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces quemaban incencio los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿En quién puso su esperanza? ¿En quién puso su esperanza, Ezequías? En Jehová. ¿Y en quién ha puesto esperanza usted? Ponga también su fe, su confianza en Jehová, ya. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni de antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué tremendo testimonio, sí o no. No hubo otro como él, ni antes ni después. Un hombre temeroso de Dios. Aleluya. Sigo, sigo leendo. Y Jehová estaba con él, y adonde quiera que salía, prosperaba. Jehová estaba con él, y adonde quiera que él se volvía, prosperaba. Porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Gloria a Jesús. Dice, y Jehová estaba con él, y adonde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Iría también a los felisteos hasta Gaza, sus fronteras, desde las torres de las atalayas, hasta las ciudades, hasta la ciudad fortificada. ¿Está escuchando? Adonde quiera que se volvía, adonde quiera que se regresaba, prosperaba. Iba para allá, prosperaba. Iba al otro lado, prosperaba. Adonde quiera que él iba, prosperaba. Porque Dios estaba con él. Porque la bendición, la prosperidad, viene de parte de Dios. ¿Por qué la gente va al brujo? Porque piensan que el brujo los puede prosperar. Que el brujo los puede ayudar, imagínate. El brujo no ayuda a nadie. El brujo no puede dar prosperidad, porque trabaja con el diablo. De lo contrario, te va a traer más maldición. Se va a hundir más de lo hundido que está. ¿Quién vive? Ya, entonces, Dios estaba con él. Pero el enemigo no estaba contento con él. Los enemigos se levantaron y comenzaron a desafiarlo. Ya, escucha acá. Vamos al, ahí nomás en el mismo capítulo. Vamos al capítulo, al verso 24. Aleluya. Bendito sea Dios. O verso 29, ya. A ver, lo voy a leer desde donde, donde, un poquito más de atrás. Verso 27. Verso 27. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 27. Y el rey, perdón, y el Rapsasés les dijo, me ha enviado mi Señor para decirte estas palabras a ti y a tu Señor. Y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces, el Rapsasés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oí palabra del gran rey, el rey de Asiria. ¿Quién era su enemigo? El rey de Asiria. Comenzó a desafiar, escuchen. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. ¿Qué cosa le dijo a la gente? No confíen en Ezequías, porque Ezequías le está engañando. Nadie podrá librarle de mi mano. Imagínate, mire lo que es el diablo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Qué cosa le estaba poniendo? Miedo, temor, para que no lo obedezcan a Ezequías. Y Ezequías, ¿qué cosa estaba enseñándoles el pueblo? A obedecer a Dios, a tener temor a Dios. Pero el enemigo, pues imagínate, poniéndole miedo para que no obedezcan a Ezequías. Y le dice, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová. Porque Ezequías estaba enseñando a la gente a confiar en Jehová. Aquí también estamos enseñando a la gente a confiar en ¿quién? En Jehová también, pues ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Diciendo, ciertamente nos librará Jehová. Y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiría. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiría. Haced paz conmigo y salid a mí. Y coma cada uno de su vida y de su higuera. Y beba cada uno las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Ahora, yo le pregunto, ¿Ezequías estaba mintiendo o estaba la landa, la verdad? La verdad, pues, el otro estaba mintiendo. Y los ofrece, le dice, vengan conmigo. Conmigo van a tener todo, van a tener que comer, van a tener una vida, van a tener agua para beber. Lo que es el diablo, se acuétan. Bueno, el diablo ha venido para matar, hurtar, destruir, pero engañar a la gente. Usted no se deje engañar por el diablo, ¿ya? ¿Quién vive? A su nombre. Verso 36. Pero el pueblo cayó, no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no lo respondáis. El pueblo se quedó calladito, no respondió nada. Aleluya. Así también la hermana debe, cuando su esposo lo desafía, ella no debe responderle nada, calladito nomás. ¿Me entienden? Para que no entren, contienda, para no entrar en pleito. Su esposo lo dice, mira, si te bautizas, te olvidas de mí. Conmigo no cuentes. Ella debe quedarse calladito, no respondele nada. Señor debe decir en su mente, ten misericordia de mi marido. Tócale su corazón, cámbialo, transfórmalo. ¿Quién vive? Hijo. Debe ser prudente. Cuando hay esas cosas, se ora, ya. Cuando hay esas cosas, se ayuna. Y se cuenta a Dios todo en oración. Mira lo que Ezequías, usted piensa que se quedó ahí calladito Ezequías, ¿no? Ezequías corrió a la casa de Jehová, dobló sus rodillas y le contó todo a Dios que vive. Porque era una carta que les había escrito. Escuchen, voy al capítulo 19, versos 14. Tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, después que las hubo leído. Subió a la casa de Jehová y extendió la, extendió Ezequías y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías cuando escuchó la mala noticia? Fue corriendo a la casa de Dios y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué cosa le extendió? La carta que el enemigo lo había enviado. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los quirubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Mira lo que dice el Señor. Mira lo que me ha dicho el Rey de Asiria, el Rey Senaquerib. Escúchalo Señor. Mira lo que me ha dicho. Tú eres Dios. Así se ora. Alguien le desafía, te dice, te voy a matar, debe venir acá a la iglesia. Mira Señor, fulano de tal me ha desafiado. Me dice que me va a matar. Encárgate a esa persona, Señor. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. María Dios. Y a su nombre. María Dios. Escuche, verso 18. Y echaron al fuego, perdón, verso 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y a sus tierras. Y que han echado al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos, de hombres, madera o piedra. Y por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que sólo tú, Jehová, eres Dios. Verso 22. ¿A quién han blasfemado? ¿A quién has blasfemado? Oh, perdón. ¿A quién has vituperado y has blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz? ¿Y levantado en alto tus ojos? ¿Contra el santo de Israel? Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Se dan cuenta? No, el rey de Siria, Senaquerip, él no había hablado mal contra un hombre, se había levantado contra Dios. Entonces, la guerra era de Dios con, con Senaquerip, y alguien que pelee contra Dios. ¿Me entienden? ¿Le va a ir bien? Nunca, pues, nunca, va a terminar mal. Por eso, Jehová le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Lo importante es confiar en Dios. ¿Sabes qué le pasó al rey? ¿Alguien sabe, no? Escucha acá, en el verso 35, de Segunda de Reyes, capítulo 19. Aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. El rey se había ido con una cantidad de soldados a hacerle guerra a Ezequiel, siervo de Dios. En la noche estaban ahí en el campamento, vino el ángel de Jehová y los mató. En la mañana, todo cuerpo de muertos. ¿Quién los mató? El ángel de Jehová. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Verso 36. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. ¿Qué iba a hacer solo? Volvió avergonzado, se fue a Nínive. Escucha, pero ahí nomás no quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Zarezer, sus hijos, lo mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Arad y huyeron a la tierra de Arad y reinó en su lugar. Ahora, es Zarezer, Adón, su hijo. ¿Han escuchado o no? Ya, al ver a los soldados muertos, él se fue a Nínive. Ahí tenía un templo donde había un dios. Se fue a adorarlo, a pedirle ayuda a su dios, a un ídolo. Y cuando está adorando a su ídolo, dos de sus hijos entran y lo matan a su padre. Pero todo eso venía de dónde? De Dios, pues. ¿Se dan cuenta lo que es confiar en Dios? Entonces, usted pelea y la batalla, pues, no se desanime. Usted quiere ser salvo. Cualquier cosa se ora. Ya, se hace ayuno. Y posible también puede agarrar la campaña, la bendición, la victoria. Oye, la campaña es para problemas. Cuando hay ese tipo de problemas, se coge la campaña. A ver, vamos a ver, diálogo. ¿Quién sale venciendo acá? Gloria a Jesús. ¿Me vas a vencer o te voy a vencer? La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Me entienden? El enemigo te puede desafiar. Te va a decir muchas cosas para ponerte temor, para infundirte temor, miedo. Pero usted no le crea, ve. Usted, dígale, si Dios te permite, puedes hacerme daño. Pero si Dios no te permite, aleluya, vayas alistando ya tú, tu mortaja y tu ataúd. Así, dígale. Aleluya, ¿quién vive? ¿Me está entendiendo? Aleluya. Es que no van a poder ver, porque nosotros estamos con Dios. Para terminar, para terminar el mensaje, vamos a Salmos 146. Ahora su Biblia, y por acá termino ya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Salmos 146, versos 1. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, y cantaré salmos a mi Dios, mientras viva. Aleluya. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, y cantaré salmos mientras viva. Mientras Dios nos da vida, hay que buscar a Dios. ¿Me está escuchando? Mientras Dios nos da vida, hay que buscar a Dios. Porque usted se murió, se acabó todo. Se murió sin Dios, ¿a dónde va? Abajo. Al invierno. Pero si se murió con Cristo, ¿a dónde va? A la vida eterna. Y la muerte nos puede sorprender, en cualquier momento. Hace un momento, me llaman por ahí. Un diácono me llama, me dice, diácono, le pido oraciones. Ha muerto mi hermano anoche. ¿Qué le digo? Ha muerto, ha fallecido mi hermano. Y él está dirigiendo un culto, está dirigiendo una iglesia. Y él, él predica, está en cargo de una iglesia. Y predica. Gloria al Señor. Pero también es rondero. Y anoche le ha tocado ir a la ronda. ¿Me entienden? Yo creo que el hermano estaba haciendo un mes de ayuno, porque es un siervo de Dios. Y se ha ido, ¿a qué hora irán a la ronda? Era para las ocho, nueve, será para la ronda. Ha salido de su casa, con destino, ahí se ha rondado. Y no ha llegado al grupo de ronda. Porque ahí creo que a la entrada firman un acta. Gloria a Jesús, anotar su asistencia. Y cuando salen, también terminan la ronda, también firman otra vez. ¿Sí o no? Yo también soy rondero. Entonces, en la mañana, no ha llegado a su casa. La familia por ahí preguntando, buscando. Lo han encontrado muerto al hermano. Aleluya, sin saber qué ha tenido. Preguntan a la ronda, dicen, no, el hermano no ha llegado. Ha pensado que no iba a rondar, pero sí se iba a rondar. Algo le pasó en el camino. ¿Entienden? Algo le pasó, ya se murió. Aleluya, ya se fue con Dios. ¿Usted cree que sí con Dios o no? Claro, si era un siervo de Dios, ya se fue. Aleluya, ¿qué lo pasaría? ¿Algún dolor de estómago? De repente se ahogó, algo pasó. Pero para morirse, tiene que pasar algo. Aleluya, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Verá su familia. De repente está llorando, lamentando. Aleluya. Él sí lo ve, pero nosotros no lo vemos. ¿Se da cuenta? ¿Quién vive? Yo. Yo la conozco al hermano, joven todavía. Una persona sana, y para mí, que no ha sufrido de ninguna enfermedad. Ayer estaba vivo, y hoy día lo tienen velando. Imagínate, cómo es las cosas. ¿Me entienden? No te confíes, algunos tienen 20, 25 años. No, ni si yo tengo muchos años todavía. Cuando estoy viejito, ahí me arrepiento. ¿Te esperará que te hagas viejito, señor, para que te arrepientas? Aleluya. Y si el señor vino a pedirte cuenta, conviertas ya. Usted es un joven, una joven, busque a Dios, póngase en las manos de Dios. Nuestra vida, nadie está, la tiene seguro acá en la tierra. ¿Me entienden? El señor fija sus ojos sobre nosotros, y dejamos de ser. Job dice que la vida es como la nieblina. Vamos a leerla. Gloria al señor. Entonces, escucha aquí un poquito, le leo en el Salmo 7, 46. Alaba, alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, y cantaré salmos, mientras, viva. Mientras vivemos, hay que venir a la iglesia, mientras estamos en vida, hay que leer la Biblia, hay que hacer nuestros ayunos, hay que tratar de hacer obras agradables a Dios. Aleluya, tratarse de portarse bien, ya cuando morimos, se acabó todo. Después de la muerte, vamos a recibir la recompensa, según las obras que hayamos, hecho. ¿Quién vive? Cristo. Y luego dice acá, no te confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perece sus pensamientos. Así es la vida del hombre. Bienaventurado aquel que cuyo ayudador es el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿En quién confiaba Ezequiel? En Dios, y le fue bien o no le fue bien. Aunque el enemigo luchaba de una y otra manera, pero Dios le dio la victoria. ¿Quién vive? Cristo. Y dice que no hubo otro rey, ni antes, ni después de él, como él. Porque era un hombre que trataba de hacerlo bueno, un hombre que había dispuestos, dispuesto su corazón a servir a Dios. Aleluya. Ahí vamos acá a Job. Ahora su Biblia, Job capítulo 7. Bendito sea Dios. Para que usted sepa cómo es la vida. Iba ya a terminar, pero vamos a ver acá. Job capítulo 7. ¿O ya se cansaron? Job capítulo 7. Job argumenta contra Dios. Escuchen. No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, sus días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el resposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, cuando estoy acostado, digo, cuando me levantaré, más la noche es larga, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. mi carne está devestida de gusanos, de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanza del tejedor y penecieron sin esperanza. Acuérdate de mi vida que es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube que se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerán más. Así es la vida. Como la neblina, como la nube que se aparece por un momento y luego se desvanece y ya no lo ve más. La persona murió, hasta ahí fue. Lo velan, lo llevan a enterrarlo y nunca más regresa a su casa. O si habrá esperanza que un día llegue por allá a tocar la puerta. Ya no, ya, nunca más la volverán. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Se dan cuenta, pero la gente no sabe. La gente piensa que cuando se muere el rincién va a buscar a Dios. Ignorantes. No, en vida tenemos que servir a Dios. En vida tenemos que hacer algo para Dios. Ezequiel, cuando estaba vivo, él predicó, le enseñó a la gente, la palabra de Dios, le enseñó a la gente que confía en Dios. Destruyó el pecado, destruyó los ídolos, las imágenes, porque sabía que era pecado contra Dios, lo destruyó. El apóstol Pablo, en vida, se arrepintió y dejó el pecado como basura. Y se bautizó. Y luego Dios dice que lo utilizó grandemente. Y después la Biblia nos habla que Pablo murió. ¿En dónde murió Pablo? En Roma. Ahí murió, decapitado, lo mataron. ¿Me está escuchando? ¿No? ¿Murió? Ahí se acabó. Y antes que muera, ¿sabes qué dijo Pablo? ¿Alguien sabe qué es lo que dijo Pablo antes de morir o no? A ver, hable uno por uno, pedele el micrófono, a ver, ¿quién sabe? ¿Qué dijo Pablo antes de morir? Bendito sea Dios. Levate la mano, ¿quién? Aleluya. Hay nadie, ¿cómo quisieron hablar todos? Aleluya. A ver, primero de Timoteo, capítulo 6, ahí está, versos 4, creo es, ¿hay quién quiere leer? ¿Qué dijo Pablo antes de morir? ¿Qué dijo Pablo? Ay, 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 ahora sí voy a morir, no me dejen que me muera. No. Aleluya. A ver, Primero de Timoteo, capítulo 6, versos 4, no. No, segunda, no. Segundo de Timoteo, 4, 6, entonces. Ya me olvidé también. 4, 6, 7, ya. Ahí, segunda, no. Segunda es. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A escuchar. Aleluya. Pero el 5 también, este, perdón, el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Por qué sabía que iba a morir? ¿Por qué sabía que iba a morir? Porque ya le decretaron la pena de muerte. Él sabía a qué día, a qué hora iba a morir. ¿Entienden? ¿Y por qué le metieron a la cárcel? ¿Por qué le mataron? Por predicar el Evangelio. Mira que Pablo no era cobardía. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he peleado. Algunos no pelean nada, oiga, hay que pelear. No estoy hablando de agarrarse a, a pelear a puños, a golpes. no, no. Hay que pelear contra el diablo. Algunos son buenos para agarrarse a los golpes con otra persona. Ahí sí pelean. Por ahí uno me dijo, diácono, yo tengo 50 peleas. Casi me da miedo, oiga. Aleluya. Se me dijo, diácono, anemísima y a gustar pelear. Dijo, 50 peleas tengo. Aleluya. Casi me mando corriendo. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Claro, pelean con, pero pelean con quién. Con su vecino, pelean con su familia, hasta con su mujer, creo que se ha peleado. ¿Me entiendes? Con todo el mundo se pelea. Pero no hay que pelear con la persona, pues se pelea con Dios, este con el diablo. ¿Me entiendes? Con la ayuda de Dios se pelea contra el diablo. Y hay que vencerlo. Pablo venció. He peleado. Algunos les duele la barriga. Pastor, me duele la barriga. Ahora me muero. Llorando ya, cobarde. Dole la barriga. Ponte a pelear. Hoy diablo, tú eres el que me has puesto el dolor de estómago, ¿no? Ahorita vamos a pelear, diablo. Me pongo de rodillas y comienzo a pelear. Dolor de barriga. Fuera en el nombre de Jesús. Diablo, fuera. Brujería. Fuera en el nombre de Jesús. Y el diablo tiene que irse. Pero no, pues no, no pelean. Hay un problema en el hogar, en la familia. Pastor, que mi esposa, mi esposo, mis hijos, te hagan así, pastor, llorando ya. El diablo les hace llorar. No sean cobarde. Diablo, tú eres el que has puesto problemas en mi hogar. Yo voy a pelear contigo, en el nombre de Jehová. Posible oro, hago mis ayuno, leo la Biblia. A ver, diablo, ¿quién es el que resiste? Resistir al diablo, y el diablo irá de vosotros. Pablo peleaba, no creas que no, peleaba. Aleluya, el diablo también le daba duro, pero él le daba duro también al diablo. En una vez, dice la Biblia, que lo agarraron a Pablo, le metieron una paliza, le dieron duro, y pensaron que ya se había muerto, y lo agarraron, lo botaron fuera de la ciudad por muerte. Pero no se murió, Pablo se levantó. Aleluya, y a predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Amén. Entonces dice, he peleado la buena batalla. No peleé contra su prójimo, peleé contra el enemigo. ¿Qué más dice? He acabado la carrera. Ya llegó a la final. He guardado la fe. Él no desmayó, nunca perdió la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba seguro que le esperaba ¿qué cosa? La corona de vida eterna, la recompensa de parte de Dios. Ese hermano también que falleció anoche, si él estaba dirigiendo la iglesia. ¿ya? Él está esperando ahorita la recompensa de Dios. Peleó la buena batalla. Predicó el evangelio. Ya partió, pues ya se fue con el Señor. Ya él se acabó su carrera. A nosotros no todavía, nosotros tenemos que seguir adelante. No se pongan tristes, ya. Prepare, se bautiz, se mire el bautismo ahí. 22 de septiembre, bautismo en las aguas para todo el que quiere ser salvo. Bautícese, no sean cobardes. Fuerte aplauso, contento para el Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie. 50 peleas, diácono, retenido. Tremendo. Así debe pelear con el diablo. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Levante su mano arriba, levante su mano. Dios, juntos conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Señor Jesús, ten misericordia. Tenga piedad, Dios mío, tenga compasión, Dios mío. Ayúdame, bendito Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, tu palabra no regresará vacía. Confirma, confirma la bendición. Acto, reprendo al diablo, echo fuera los demonios. En el nombre de Jesús. Suelta, diablo, las almas. Sale, diablo, su demonio, suelga Satanás. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y cuántos quisieran entregar su vida a Jesús para pelear contra los demonios. Levante su mano. ¿Alguien quiere convertirse a Jesucristo o no? ¿Quién quiere entregar su vida? Ahí hay un valiente. Hay otro que se anima para pelear la batalla. ¿Quién más se anima para pelear la batalla? Levante su mano. Entrega tu vida a Jesús. Tenemos que ser valientes. El cobarde dice, no, yo no puedo, dice, ¿para qué me voy a arrepentir? Yo no voy a poder bautizarme. Yo no voy a poder guardar la palabra de Dios, dice, cobarde. mi familia no quiere. Mi esposo se enoja. Mi papá me va a echar fuera. Así es. No importa que te echen fuera, con tal que Dios no te eche fuera. Y a algunos les echan fuera. Yo recuerdo a una joven que estaba estudiando enfermería, no sé qué, en la universidad. No sé cuántos ciclos ya llevaba estudiando. Un día llega a la iglesia y escucha la palabra de Dios, escucha las cosas de Dios. Y ella se enamoró de Dios. No dijo, mejores me convierto al evangelio para servir a Dios. ¿Qué gano del estudio? Del estudio no sacó nada. No, no, mejores me voy a arrepentir, me voy a bautizar para servir a mi Dios. Y así lo hizo. La sorpresa, la sorpresa del padre de familia que se dio cuando su hija le dijo, papá, yo me iba a la iglesia a Pentecostal, la cosecha. Yo me convertí al evangelio. Y ahora me voy a bautizar para ser salvo. Y su papá le dijo, gloria al Señor, estás loca aquí. ¿Cómo vas a hacer eso? No puede ser. No, le dijo. Y yo me convertí en corazón. Y quiero decirte, papá, que desde mañana yo ya no voy a ir más a la universidad. Así. Valiente, sí o no. Claro que ella podía, podía seguir estudiando. Te conviertes al evangelio, puedes seguir estudiando, no hay problema. Pero ella amó a Dios de todo su corazón. Pero no dijo, más que la universidad, mejor es Dios. porque ella vio como hermanas jóvenes subían al púlpito, cantaban, alababan. Y ella dijo, yo quiero como ellas ser. ¿Entienden? Y ahí dice su papá, le dijo, si tú dejas de estudiar, tú no eres mi hija. Tú te vas de la casa. Y la hija dijo, ¿está bien, papá? Si usted me echa afuera por ser evangélica, por ser cristiana, yo me voy. Y se fue. Eso no hay problema, papá. Yo me voy. Se fue, se alquiló su cuarto. Buscó trabajo y comenzó a trabajar. A trabajar y fue a la iglesia. A trabajar y fue a la iglesia. Y se bautizó. ¿Se da cuenta? Después el papá llorando por ahí, hijita, no, no, perdóname, regresa a casa. Se fue a rogarle, a pedirle perdón. Y regresó a su casa. Después se arrepitió a su mamá. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Pero cualquiera no lo hace. ¿Qué lo va a hacer? Uno se pone a llorar. Ella no, ella no se puso a llorar tranquilo. Si sabía que está con Dios, Dios nunca lo iba a dejar. Aunque tu padre, tu madre, te abandonara, ese con todo, Jehová, te recogerá. Papá, mamá, no te va a acompañar todo el tiempo. En cualquier momento, papá, tu mamá, se murió y te quedaste solo. ¿O no es así? Así es la vida. Te quedaste solo. Ahora, si confías en Dios, Dios te va a ayudar a seguir adelante. levanten. Ya, entonces, este, quiero hacer una oración que esta mañana por todos ustedes que están acá para que entreguen su vida a Jesús. Levanten su mano. Día juntos conmigo, Señor Jesús, ten misericordia. Perdóname mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres mi Salvador porque creo de todo mi corazón que usted murió, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo te confieso con mi boca que tú eres mi Salvador. Señor Jesús, salva mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor. Amén. Aleluya. Aleluya, Dios los ha perdonado, los ha limpiado, no peque más, trate de hacer la voluntad de Dios y anótese para su bautismo, ya, siéntese, siéntese.